Hola mi reina, te agarré en la mera en aroma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Aquí trabajando. Ya sabes, hola Vicielo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Estás en el mejor lugar, ¿eh? Estás en el mejor lugar para las extensiones y para el cabello también. Aquí con mi amiga Ana Loza. La verdad que yo vengo desde el DF, imagínate tú. Nada más para... porque tiene unas cosas espectaculares. ¿Ya también lleva las pestañas o no? No, me estaba comentando. ¿No las has visto? Pero no. No, muy padre, la verdad. Todo lo que tiene ella aquí. Oye, qué técnica tan padre, ¿cómo se llama esto? A ella le estoy aplicando sus extensiones con micro ring. Ok. Es una técnica en frío, es una técnica pues con metal, que aunque esté encapsulada con cautín y polímero, no pasa nada, le puedes pasar plancha, le puedes usar calor, puedes usar frío y pues en nuestro clima, aquí es lo ideal. Claro, porque aquí es o mucho calor o mucho frío. O usamos mucha agua caliente o en verano nos hace mucho calor. Claro. Eso es lo ideal para ellas. Y un poquito con la queratina, sí, es un poquito especial. A ustedes en México les funciona fabuloso su clima y su agua, les ayuda muchísimo, pero no son los calores de aquí. Ajá, y no tienen el agua tan salada como los otros ampujos, es decir, agua dulce. Correcto. Aparte de esta técnica, ¿cuáles más manejos? Pues manejo todas las técnicas, lo que es este tape, este nudos, cocidas. ¿Tapes es la más nueva, no? Es una de las más blanditas de tape, pero volvemos a lo mismo. Debido al calor, se reblandece el producto y se puede desprender. Son técnicas que tienen que estar siempre el área completamente secas. Ok, perfecto. Te dejamos ir trabajando y ahorita. Claro que sí, claro que sí, adelante que están en su casa, ya sabes. Gracias. A ver, mi reina, aquí está todo el numerito, cuéntame. Aquí está, reina, aquí están todas las extensiones con las que contamos y con las que se pueden aplicar ustedes, que pueden venir, elegir, medírselas. Ok, tú sí tienes de todos los colores y todos los sabores. Aquí tenemos todos los colores, sí. A ver, te voy a dejar solita porque nos expliques todo el numerito, ¿vale? Ok, mira, tenemos lo que son las, manejamos lo que es, pero no nos vamos a ir por las medidas, que son las medidas de 18 y de 22, que son las más comunes. En algunos colores tengo, tengo lo que son las medidas de 24, pero las más comunes son las 18 y las 22. Manejamos los que son los colores básicos, que vienen siendo del 1 al 8, todos los de esta línea. Manejamos los que son los californianos, que son estas extensiones. Manejamos todos los rubios, esos son todos los tipos de rubios que manejamos. De este lado tenemos lo que son las rojizas, todas las rojizas, las cogrizas. Manejamos estos dos tipos de platinados y todas las con rayos, que son para los efectos de balayaje y todos los efectos que se usan en el cabello. Contamos también lo que son los chinos y las onduladas. Son los estilizados que tenemos. Y también la platinada, ya viene platinada en fábrica, que son los colores. Esta que se usan tanto ahorita, ¿no? Sí, con los efectos que usan mucho el negro, que las que trae cabello negro quieren traer sus efectos platinados y que es un poquito menos fácil hacerlos en cabelleras negras. Correcto. ¿Por qué? Por la pigmentación y lo fuerte del color. Y esto es con lo que contamos. Aquí pueden venir, medírselas. Sabes que quiero este color, no me queda, si me queda. ¿Me recomiendas, no me recomiendas? Todos estos son. ¡Qué maravilla! Continuamos aquí. Estas son las pestañas, ¿verdad, Ana? Estas son las pestañas de mí, que manejamos en tira. Ok. Porque también manejamos las que son de una por una. Pero pues para la más practicidad de las personas, están estas que se en tira, que se las van a poder poner, las quitan, las desprenden, se las publican. Al quitarlas de su carita, les quitan el exceso de goma y las pueden poner otra vez aquí para que no pierdan la forma y les duran hasta más de 30 aplicadas. ¡Guau! ¿Se limpian de alguna manera en especial? Porque hay gente que las pestañas normales las limpia con alcohol, cuando se ponen rímel de encima de la pestaña. Estos no necesitan ponerte rímel. Quitarle la goma y si se llegan a poner este con un Q-tips, su mismo es maquillaje. Ok. Veador de maquillaje con ese. Unas limpiaditas leves. Nada es trujante porque pierden cabello. Por supuesto. ¿Y duran hasta cuántas veces? Más de 30 puestas, quitándolas, quitándolas el redigo y poniéndolas, quitándolas el exceso de goma y poniéndolas en su basecita. Ok. Gracias. De nada. Pues estoy aquí con Ana Loza, que es la reina de las extensiones en Mexicali. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien. Muy bien, Rosa. Gracias. Cuéntale, por favor, a toda la gente que nos está viendo en mis redes sociales. Por ejemplo, una persona del interior de la República, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que no puede venir a Mexicali, pero que quiere un cabello de buena calidad, ¿lo puede comprar aquí, en Traynow? Sí, claro que sí, todas se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales o de mis números de teléfono y a todos se las mandamos por correo, las extensiones que quieran, los asesoramos vía llamadas o inbox, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué largo, pedimos una foto de su cabello para darme una idea y una foto de lo que quieren, así me doy una idea más o menos de lo que quieren y ya les sugiero y les mandamos perfectamente bien las extensiones. Tengo pedidos a la República Mexicana a donde quieran. ¿Y al igual de las pestañas de mil también? También, todas las pestañas de mil también las mandamos. Ok, ahorita esas nos faltan, ahorita las vamos a tomar, los modelos que hay. Claro que sí. Pero bueno, y luego, cuando alguien viene aquí a ponerse las extensiones aquí, ¿cuántas técnicas son las que manejas? Pues manejamos, hay más. Vamos a suponer, pero volví, ya me hablaste del clima de aquí. Ajá. Pero viene aquí una persona que no es de aquí, que vive en otro lugar, que vive en otro lugar, pero que se las va a venir a poner aquí. Le ponemos, le asesoramos en base a su necesidad, a su trabajo, lo que es, su movimiento, lo que ella hace y le recomendamos la técnica apropiada a sus actividades y a su clima también, que es muy importante. ¿Y las técnicas serían? Están las de tape, están el nudo brasileño, están las de cosichín. ¿Cuál es la de nudo brasileño? Es un nudito que se hace con tu cabello y el cabello de la extensión y se pone un hilo elástico. Un hilo elástico que es especial para el cabello, no cualquier hilo elástico. O sea, ¿y es como si cosieras su cabello con la extensión? Sí. ¿De alguna manera? De alguna manera. O tejieras más bien, ¿no? Ándale, se teje, se hace como una especie de trencita y con una liguita se anuda y ya se amarra. O sea que lo primero que se vería en lugar de la queratina, por ejemplo, sería la trencita. Ajá, se ve una trencita chiquitita, un nudito. Una cosita de nada. Ok, y luego, perdón, es que te interrumpí porque no me lo había escuchado. Sí, están las cosichín, que son pues también cocidas. Están las de cortina, cortina invisible. ¿Haces pelucas también? Sí, también hago pelucas. ¿Qué tú hiciste? Tienes una clienta. Sí, tengo una clienta maravillosa aquí en Mexicali. Cuéntame de tu clienta. Una clienta maravillosa que se dedica a hacer aquí muchas cosas en Mexicali. Es una persona fabulosa que se llama La Maruja. Que nos presentó. Ándale, que gracias a ella nos conocemos. Y a ella les hacemos las pelucas en base a extensiones. Porque es una peluca de un color característico. Y de un largo característico. Y de un volumen que ella muy especial utiliza. Y pues, besos a La Maruja. Ay, Maruja, te amo. Estúpida, te amo. Ok. Estamos hablando de lo que es el glamour. La pirotecnia, los artistas, la gente que... Bailarinas, travestis, todo el mundo que... Que usa extensiones. Tengo ese tipo de clientela. Pero vamos un poquito al drama porque hay gente que requiere las pelucas y las extensiones porque tiene cáncer, porque se sometió a quimioterapia y ahí ya no es por vanidad, es por necesidad. ¿También atiendes este tipo de clientela? Sí, sí atiendo a ese tipo de clientela, pero más bien ellas son específicamente pelucas. Pelucas. Pero sí, sí me ha tocado atender a clientas que ya les está saliendo su cabellito gracias a sus terapias, sus tratamientos. Y sí, con que tengan una pulgada de largo a su cabello y ya con eso les aplicamos extensiones. y ahí pueden ver este las aplicaciones que he hecho a este tipo de personas en la página cuál es la página la página se llama extensiones que hay nada como la marca de las extensiones by anna losa anna losa es con doble n y en fe los acosentros a conceta y en facebook me encuentran como anna losa anna con doble n y los a l o z ok perdón que insista porque hay muchas muchas mujeres pues que lamentablemente se quedaron sin cabello y que su única solución ya no extensiones sino una peluca esas pelucas son de cabello natural de extensión es de cabello natural ok y tú las fabricas aquí si aquí las armamos así que como como la clienta tenía su cabello por decirte casi siempre utilizan la característica del cabello que ya tenían y no cambian drásticamente ellas ok cuál es el teléfono a donde la gente de mexicali se puede comer o de donde quiera todos se pueden comunicar ya sea mi celular al 6 8 6 1 57 0 5 81 o el de aquí del negocio que es 6 8 6 2 51 0 9 6 9 está abierto de 8 a 8 de la mañana de lunes a sábado qué maravilla bien cambiadora bien cambiadora esos números y las redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla para que tomes nota aquí estamos para servirles y aconsejarlas algo que no te haya preguntado y que quieras comentar pues que aquí tienen todos los servicios este para armonizar como les digo yo aquí vienen a armonizar su belleza interior con el exterior qué bonito porque no hay mujer fea así es no hay mujer fea nada más es dedicarnos un poquito de tiempo gracias mi amor gracias muchas gracias a todos gracias y un bonito día a todos gracias